En especial para todas las mujeres Lela la la, la 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 Olé, olé, olé No tiene perdón de Dios Y el que maltrata a una mujer No tiene perdón de Dios Si es que tiene corazón Presente debe siempre tener Que una mujer lo parió No tiene perdón de Dios Que no cabía Yo tengo dos hermanos que son ricos Y vinieron a decirme Que nuestro par en tu casa No cabía Y yo le dije que aunque yo no tengo Yo me lo llevo a las osillas mías Y aunque yo vuelva en el suelo Oh yeah Ok Que lo canso contigo Que te quiere abandonar Y Andalucía Y yo le dije que eso contigo Tu tierra apenas te siembra Y tu obrero aburrido Y yo le dije que así sentirá